ERRORES, HABILIDADES Y MOMENTOS GRACIOSOS Erick, ¿de qué? DEL FUTBOL, ACTUAL Y bueno, de la calle, de todo, bueno, una locura Bueno, realmente no son ninguna jugada de fútbol de primera división, de segunda, no, 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 nada de eso El fútbol auténtico, el fútbol El que jugamos todos, los que no somos profesionales, en la calle, en la calle Lo que se ve en internet, esas cosas que hacéis una vez en la vida y de repente decís esto no me va a volver a salir Que te giras y dices, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Pues sí, 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 sí Está grabado Si alguien te ha grabado Así que Erick, creo que hay más que hablar, vamos a verlo, vamos a reaccionar, a flipar con estos vídeos Por cierto, camisetones, eh, claca, la nueva del Barça, eh Si esto no es un like, no sé qué es ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿El sábado por la noche? No, 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 yo no soy Cristiano Por cierto, por cierto, Cristiano Ronaldo Jr. me ha seguido en Instagram Te sigue en Instagram O sea, y no es de esto que dicen, no, pero es que sigue a todo No, no, sigue a 150 personas y sigue a Kisbuyer Sigue a Kisbuyer No, no, a Ibai no lo sigue No sigue A DJ Mario no le sigue Es alucinante Sigue a Kisbuyer Es alucinante Está viendo el vídeo, un abrazo enorme A ver, como chuta Vale, pues a lo mejor ahora te dejáis seguir después de enseñar esto Sí que es verdad que habíamos dicho que era de calle Vale, Ronaldinho, qué cosas Hostia ¿Ves? Ese gol, probablemente esta persona no lo vuelva a hacer en su vida Claro, es que esto es lo que le llaman la Sunday League esta, ¿no? Que te he reventado Bernardo Bernardo Eh, yo soy el árbitro, yo soy el árbitro y le hago así, ¿eh? A ver No, dime que no le da el panel y le rebota la cara ¿Te va a lo aquí? Ah, no está imitando chutes Oh, pero si no me jodas que nos la metió pero así Esto es una cosa que me encanta Chavales, esto es verdad O sea, esto es verdad Porque yo veo a todos los brasileños que lo hacen Pero es que mira la bola, bro, va como, va como flotando Esto lo he hecho en el penalti y lo he fallado igual, ¿eh? Uh, fútbol total, ¿eh? ¡Upa! El capitán del barco se lo ha dejado, tío ¿Cuánto ha cobrado este portero? Se lo ha dejado Se lo ha dejado Esto lo ha dejado Ronaldo A ver, regalate, es que nunca en la vida voy a hacer, a ver No, dice que funciona, ¿sabes? Sí, sí, sí Mira, mira, eso en un partido es tarascada histórica No, no, eso a la que uno se aportó Eso a ella le ha quitado el balón A ella le ha quitado el balón No, pero, pero que da igual que se pone de espalda y le pegás con el pecho así detrás y ya está Y ya te digo yo ¿Por qué se va para el otro lado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me parece un pollo mareado para el otro lado ¿Se hace así con la cabeza? Eso es fake Que vaya pedazo de caño caro A ver, vaya tú Claro, también te digo El chaval recién nacido Ahora, fútbol champán Fútbol champín Ahí, ahí, que se peguen de hostias Hostia, eso, eso Eso es Y dice que le ha dado la cara Que la... Wow, 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 wow No le voy a hacer un caño a un niño pequeño No, 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 pobre niño Pobre ¡Hala, penalti! ¡Eh! Penalti Penalti Por favor, si la has cogido del cuello, coño La has cogido del cuello Lo estaba viendo yo desde aquí Entonces le dejó ganar Claro, el niño se la pela a otro nivel Te dice, vas a pegar una tabasca de aquí Y empezamos con los toques ¿Qué es esto? Es que ves Pero ¿por qué le sube la pelota de esa manera? Es que mira cómo sube la bola Es mentira Una pelota no sube así ¡Ah! ¡Es mentira! Esto está editado, bro Vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bolo! ¡Bolo! Esto es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿eh? Porque ya no va a chutar con la misma seguridad ¡Bujoles! ¡Bujoles! Se quiere matar, bro Literalmente la había hecho bien, ¿eh? Se quiere matar, tío Demasiada fuerza, quizás ¡Ojo! 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 ¡Fútbol de Angola! Es que esto me parece Hermano, qué agilidad, ¿no? ¡Qué juego en la punta! No me meten por el ojete ¡Fútbol de Angola, ¿eh? ¡Hostia, pero esto es regalos! ¿De dónde se los inventan, tío? ¡Bro! ¡Qué agilidad! ¡Dios! ¡Buah, es que aparte el alto es... ¡Dios! ...y eso, ¿eh? El alto es el auto... ¡Vaya tela, pau! ¡Sac! ¡Bro, es que mucha calidad, eh! ¡Son como Neymar todos, tío! ¡Uf! La gente, el que... Probablemente no gana los tíos ¡Uf! ¡Que lo ha metido! ¡Que he visto la portería! ¡Lo que es! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ojo, eh! ¡Crazy, eh! ¡No! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Ya se va a caer! ¡Sí, hombre! ¡Dios! ¿Ves? Es que esto... ¡Eso es lo que dice! ¡Esto lo he grabado! ¡Lo he grabado! ¡Esto como lo ha grabado! ¡Lo he empezado! ¡En cómo va a acabar! ¡Estos van enrabilitaos, eh! ¡Estos están tirando la bola fuerte, eh! ¡Dios! ¡Mira cómo le... ¡¿Qué haces?! ¡Que le ponéis un dos pa' dos, ¿no? ¿O cómo es el tema esto? ¡Me encantaría conocer a la gente que hiciese esto y verlo en persona, tío! ¿Ves? ¡Esto es a lo que me refiero! ¡Qué mola más! ¿Esto? ¿O un tío haciendo toque y joder? ¡No, esto! ¡A mí esto me mola más! ¡Esto! ¡Hostia loco! ¡Qué control se ha pegado! ¡No, no lo vas a amar! ¡No, no lo vas a amar! ¡No, no lo vas a amar! ¡Joder, vaya mago, eh! ¡Uf! También te digo, también te digo que lo que le está defendiendo es un viejo de pelotas. ¡Míralo, míralo! ¡Si podría ser mi abuelo! ¡Vale, eso me lo hace a mí también, eh! ¡Vamos a lo 27! ¡Leverkusen! ¡Uy, qué tío! ¡Sada la ha pegado! ¡Ese se ha tirado! ¡Uf! ¡Se ha tirado como si fuese loco! ¡Un por tierra! ¡Un por tierra! ¡Un por tierra! ¡Uf! ¡Ahí lo ha dejado! ¡Toma! ¡Uy, este, 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 este! ¡Es el mismo! ¡Ah, pero se ha dejado la bola! ¡Uy! ¡Uy, la he muerto! ¡La he hecho la he muerto! ¡Uy, el callo sin querer! ¡A mí te digo yo, de estas, de estas, ¿cuánto tres, eh? A la tercera que me intento dar, esta es el... ¡Ya, pero es el fútbol! ¡Ellos no quieren meter gol! ¡Siempre quieren hacer gol! ¡El otro equipo va con la alineación! ¡Y, sí, sí, sí! ¡Ese que ha sido! ¡Ese que ha sido! ¡Hostia, esto es el mago! ¡Toma! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Xbugger? ¿Qué? ¿Qué hace jugando con el triquini? ¡Uf! ¡No mire! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡Los morros, los morros! ¡Buuu! ¡Tiene que doler una barbaridad! ¡Los morronen! ¡Una de morros pa' mi colega! ¡Está cayendo en piedra, tío! ¿Pero qué haces? ¡Míralo, míralo, eh! ¡Míralo, está en 10, eso, eh! ¡Uu! ¡No la vas a meter! ¡Uf! ¡Vaya de parador, eh! ¡Vaya atajador también! ¡No la vas a meter! ¡Es que esa parada de sobraba tanto! ¡Sí, elena! ¡No la vas a meter! ¡No la vas a meter! ¡No la vas a meter! ¡No me jodan los morros! ¡Pero claro! ¡Aquí es mejor que se le haya parado con la cara! ¡Que hubiese sido! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Tú, pero que la ha desplazado un metro para el crash! ¡No! ¡Capital! ¡Dios! ¡Eso es no fácil! ¡Uso palmera, eh! ¡Eso es lo más libre! ¡Uso palmera! ¡Es lo más libre! ¡Es lo que estaba haciendo el otro con la rama! ¡Se lo estaba con el árbitro! ¡Ah, se lo ha olvidado! ¡Se lo ha olvidado! ¡Se lo ha olvidado! ¡Ojo! ¡Papapuyer! 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 ¡Guau! ¡Tú, tú sabes la pasta que hay en esa pasta! ¡Ahí hay una cantidad de... ¡Tú sabes la pasta que cuesta eso! ¡Ahí hay una cantidad de miel! ¡Tú, tú es perfecta! ¡Dios! ¡1, 2! ¡Uno, 2! ¡Uyo yo, qué rapidez! ¡Uyo yo! ¡Uyo yo! ¡Vamos a ver el 2! ¡Porra! 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 ¡Madre de Dios! ¡El 2! ¡El 2! ¡No! ¡El capital! ¡¿Capital? ¡No! ¡Capital! ¡No! ¡Capital! ¡Ya está bien! ¡Métela ya! ¡Métela allá! ¡Métela al final! Que grande Messi Dando cátedra No, 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 pero no puede ser Messi Haz el sub No pasa nada, Eli Dando cátedra Está bien Pero no se puede hacer el sub Está bien Perdón Perdón, perdón Que ese tío estaba ligando Mira, mira, mira Ese tío estaba ligando Y le aprovechaba a meter una joda La consola y todo Toma Venga, niño A ver la de la coleta Que tal lo hace Ah, sí, mira Lo hace bien Hombre, y todo A ver el otro Lo hace bien Lo hace bien Wait for it, Javi Eso no puede acabar el gol Uy, que control, chaval Uy, que control No te creo Claro, claro Ojo, ojo Fútbol de arriba un poquito Dale, dale, dale Una follada me dio un despeje Portero, Zampadón Portero eres malísimo Portero eres malísimo, malísimo También te digo Uy, ujo Ojo, eh Estas porterías pequeñas Va, me gusta mucho Olo, 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 olo ¿Dónde vas, animal? Uf, ágil, eh Está activa, está cogiendo pies ¿Y qué, pero? Pusa vuelta que... Uy, ya, me la ha tirado El portero ha dicho Ya después de lo que has hecho Meterás No te voy a poner resistencia, ¿sabes? A ver si viene Elige 1-2 Esa es durísima, bro Esa es durísima 2-2-2-2-2-2 Este, este Que haga un caño que se parta Esto, esto Aquí mucho fútbol no veo, eh ¡Oh, esa es! Ah, finisete Devuelvela, devuelvela Me gusta, me gusta, me gusta Esa es auténtica el fútbol ¡Sí! ¡Ciotano! Ciotano con la camiseta de las náser O sea, camiseta de las náser Estoy cansado, jefe Estoy cansado, estoy cansado Estoy cansado, jefe Ojo, ojo Futsal Sí, sí, sí Futsal, hace historia Sí, sí, sí Tío, está jugando a Futsal con pantalones largos, eh Oye, 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 que me he mareado Hermano, que habilidad Uf, la pasa, la pasa, eh Me gusta, eh Buen repertorio, Eric Buen repertorio para ponerse un poquito al día de lo que está siendo el fútbol a través del mundo y no profesional Me ha gustado Me ha faltado, desde mi punto de vista, un poquito de igresca Un poquito de tarascada Pero, en el siguiente, en el siguiente haremos Pero hemos tenido el panzón Hemos tenido el capital Espero, chavales, que os haya gustado Si estáis, reventad el botón de like, suscribíos, si no lo estáis Que estoy pasando un buen verano Nos vemos en el siguiente vídeo Dale like, suscríbete, síguenos en Instagram, no te olvides de ello Chao, 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 chao Adiós Chao, 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 chao Es el plaf, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmunes Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos y no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico